Muy buenas damas y caballeros de la noche. En este vídeo voy a explicarte curiosidades de la película Doctor Strange en el multiverso de la locura. Easter eggs escondidos, similitudes con los cómics y explicarte las escenas post créditos así como todo aquello que no viste. Recuerda que habrá spoilers en este vídeo. Tampoco olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos, análisis y teorías sobre esta película. ¡Vamos allá! Seis años después de conocer al Doctor Stephen Strange en su primera película, nos llega esta segunda parte dirigida por el mítico director Sam Raimi. Para el que no lo conozca, es el director que nos trajo las películas de Spider-Man de Tobey Maguire. Así que para muchos ha sido un verdadero lujo volverle a ver dirigir una película de superhéroes. Después hablaré un poco más sobre el trabajo de Sam Raimi en esta película. Por fin nos han revelado el nombre del universo canon del UCM. Y no es otro que Tierra 616. Al igual que en los cómics es el universo en el que se desarrolla la mayoría de los sucesos que vemos. Así que aparte de confirmarnos esa similitud con los cómics, nos han enseñado otros muchos más universos que aparecen en la película de Doctor Strange. La película empieza cuando una variante de Strange está buscando junto a América Chávez un libro y están huyendo de más de un demonio invocado por Wanda. Esta variante de Stephen es Defender Strange, el cual apareció en los cómics en The Defenders en la Tierra 11127. Esta variante de Doctor Strange se convirtió en uno de los miembros de los Illuminati al lado de Tony Stark, Black Bolt, Reed Richards, Namor y Charles Xavier. Algunos de ellos también aparecen en esta película como los miembros de los Illuminati de la Tierra 838. Los dos libros que se mencionan en la película de Doctor Strange son El libro de Byzanti y El Darkhold. El libro de Byzanti otorga al hechicero supremo todo el poder necesario para acabar con su enemigo. Un libro creado por Agamotto, el primer hechicero supremo, el cual en el UCM te sonará por el ojo de Agamotto, la reliquia que guardaba la gema del tiempo. El otro libro es El Darkhold o El libro de los condenados, que Wanda arrebató a Agatha en la serie WandaVision y que aquí utiliza para intentar volver a estar con sus hijos. Este libro además se cobra un precio muy alto a todo aquel que lo use y le inyecta maldad en su interior. Al Doctor Strange le vemos al final de la película con un tercer ojo como secuela por haber tenido que usar este libro. Una diferencia de la película con los cómics es que en la película solo existe un libro de Byzanti en el multiverso, mientras que Darkhold sí que hay uno por cada uno de los universos. En la película nos cuentan el origen del Darkhold en una localización que también aparece en los cómics, el Monte Bundagor. Lugar de nacimiento en los cómics de Wanda y su hermano y que aquí lleva inscrito en sus ruinas el Darkhold, con lo cual el libro es solo una copia. El personaje de América Chávez, al igual que el libro de Byzanti, también es única en todo el multiverso. Apareció en los cómics en La venganza de los villanos y vivía con sus dos madres en un universo fuera del tiempo y del espacio. Por eso que solo haya una versión de ella misma. Al final de la película se entrena en Camartag para aprender magia. Así que nos queda América Chávez para rato. Recordemos que en los cómics formó parte de los Jóvenes Vengadores. Así que puede que veamos América Chávez con los Jóvenes Vengadores. Hablemos de los Illuminati en la película Doctor Strange y el multiverso de la locura. ¿Quiénes son? Se trata de un consejo formado por los superhéroes más poderosos. En la película ellos acaban con la variante de Doctor Strange del universo 838 porque se corrompe al utilizar el libro del Darkhold. Y por ese mismo motivo desconfían del Doctor Strange del universo 616. Aunque uno de ellos termina por darle una oportunidad. Y no es otro que el gran Charles Xavier que entra en el universo cinematográfico de Marvel interpretado otra vez por Patrick Stewart. Además el guiño a la melodía de la serie de los 90 es brutal. Haciendo que tenga una de las entradas más triunfales de la película. Tenemos también una versión de la Capitana Cartel tal y como la vimos en la serie What If. Y la verdad que mola mucho verla en carne y hueso por fin. La Capitana Marvel en el universo 838 es María Rambeau. Que la recordaremos como la mejor amiga de Carol Danvers. Otro miembro que vemos de los Illuminati que también formó parte en los cómics es Black Bolt. Que le vemos en una segunda vida en este universo después de la fallida serie Los Inhumanos. También vemos por primera vez en el UCM a Reed Richards. Interpretado por John Krasinski. Que a mí esto me encantó porque era el actor que yo quería para este papel. Aunque su cameo sea, todo hay que decirlo, bastante tonto. Espero que le veamos en la Tierra 616 y acabe formando parte de Los Vengadores. Reed Richards es junto a Tony Stark y Bruce Banner una de las mentes más inteligentes del planeta. Por no decir la que más. La única pega es que al haber fallecido Tony Stark no le veremos a Reed Richards y a Tony trabajando juntos como lo hacían en los cómics. Aunque sí que pudimos ver algo similar en la era de Ultron cuando Tony Stark y Bruce Banner crean a Ultron. Hablando de Ultron, en este universo los robots que escoltan a Doctor Strange hacia los Illuminati están creados a partir de Ultron. Lo dice uno cuando está muriendo. Pero no sabemos si fueron creados por Bruce o por Tony en este universo. Cómo habría molado ver a Tom Cruise interpretando a Tony Stark de este universo. Habría sido la hostia. Y antes de pasar a las escenas post créditos me gustaría hacer mención a su director Sam Raimi. En la dirección de esta película se nota enseguida su marca si has visto su cine. La secuencia en la que Doctor Strange y Wong luchan contra gargantos en los edificios. Es imposible que no nos recuerde a la película de Spider-Man 2 cuando Spider-Man lucha contra el Doctor Octopus por los edificios y la tía May va de un lado para otro. Además Sam Raimi también ha sido un director de películas de terror y esto también se ve reflejado aquí en su propio estilo cuando vemos las escenas de terror con Wanda de lo más creepy. Así como la versión zombie de Doctor Strange que también me recuerda bastante al maquillaje que se utilizaba en la saga de Evil Dead. Y esto me sirve para hablaros de las escenas post créditos. La segunda escena de Doctor Strange aunque es un poco tomadura de pelo está bastante graciosa porque vemos a Bruce Campbell el protagonista de la saga Evil Dead poniendo fin a la película. Y a su maldición que también recuerda mucho a la película de Evil Dead. Bruce Campbell es amigo de Sam Raimi y básicamente ha participado en todas sus películas haciendo cameos en la saga de Spider-Man y la habréis visto en multitud de cameos. Vamos con lo fuerte. ¿Quién es el personaje que aparece en la escena post créditos de Doctor Strange y el multiverso de la locura? Se trata ni más ni menos que de Clea interpretada por Charlize Theron y es la hechicera suprema de la dimensión oscura. Al parecer la incursión entre universos de Doctor Strange causa algo en la dimensión oscura y Clea va en busca del Doctor Strange para pedirle ayuda. Esta dimensión oscura la conocimos en la primera película cuando vimos al villano Dormamm. Y en los cómics Clea es sobrina de Dormamm, pero es que además estuvo casada durante un tiempo con el Doctor Strange. Así que muchas ganas de ver más cosas de este personaje. Hasta aquí el vídeo, me he dejado muchas cosas, pero si os gusta dejadlo en los comentarios y haré más vídeos sobre algunas de las teorías que se han despertado a través de los sucesos de esta película. Recuerda que puedes suscribirte aquí a nuestro canal y por aquí te dejo más vídeos sobre el universo cinematográfico de Marvel. Y por aquí reviews de todos los episodios de Caballero Luna con curiosidades y más. Hasta la vista.